Fenómenos extraños e increíbles sucesos son captados por cámara de seguridad, como por testigos que se encontraban en el momento exacto. Imposibles sucesos que no tienen ninguna explicación, son de esos fenómenos sorprendentes que tienen mucho debate en la comunidad del misterio. Los videos que veremos a continuación, ya sean real o fake, o incluso fallos de las cámaras, las imágenes que veremos son sorprendentes. En este nuevo top veremos 4 extraños sucesos de miedo que no tienen ninguna explicación, captados en videos. Número 4. Extraño fenómeno en el cielo. Este suceso aconteció recientemente en China, que se viralizó en las redes sociales, y es este extraño fenómeno que ocurre en el cielo chino. Mientras es observado por decenas de testigos, que con sus teléfonos móviles captan ese extraño halo de luz enorme, que aparece encima de lo que parece ser un estadio o centro comercial enorme. Muchos dicen que esto pudo haber sido una nave espacial de otro mundo. Otros dicen que pudo haber sido una entrada a un universo paralelo. Veamos el video. Número 3. Algo extraño le agarra de la mano. Una cámara de seguridad de una casa, captó el momento que una persona que se encontraba durmiendo en la sala del hogar, al parecer es molestado por una miserosa presencia. Las imágenes vemos a una persona que se encuentra durmiendo, y en la siguiente toma, se puede ver una figura extraña y borrosa que toma de la mano de la persona. Muchos dicen que pudo haber sido un fantasma. Número 2. Suceso paranormal en casa. Un hombre, que asegura en su casa ocurren fenómenos paranormales, con objetos que se mueven del lugar, puertas que se abren y sonidos extraños, puso su cámara a grabar en distintos puntos del hogar, y captó varios momentos paranormales, juguetes de niños que se mueven misteriosamente, como sonidos extraños. ¿Serán verdad estos videos? ¿Tú qué opinas? Veamos una de las grabaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1. Suceso de terror en casa abandonada. Por último tenemos un momento de terror que fue captado por un explorador de lugares abandonados en Jordania, que al ingresar en una casa abandonada, se encuentra con algo aterrador que lo acecha. En las imágenes vemos cómo las puertas se cierran bruscamente, sonidos o golpes que se escuchan en diferentes zonas de la casa. Estos sonidos son fuertes y el hombre, aunque se encuentra tremendamente asustado, continúa grabando. Veamos los momentos de terror que pudo captar. ¡Suscríbete al canal! 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 BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHIM BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHMAN ARRAHIM BISMILLAH ARRAHMAN 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 BISMILLAH ARRAHMAN 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 BISMILLAH ARRAHMAN 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 BISMILLAH ARRAHMAN 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 ARRAHMAN